El barrio que no lo piensa y ya no tiene su canto Se fue siguiendo una seda porque le dio a su amor Aquella amorosa linda que no supo enamorar Cerrosa con pasiemprecita de la fuerza de la Cierro que deja de todas arrabar Cierro que solo son mi corazón Cariño como mi, quien se canta Y va sembrando sus amores de soledad Cuando un viejo se enamora anda el pobre en un revuelo Con un beso para él mi goce, y si tú está mal pero Cuando un viejo se enamora pierde toda su carneta Y hay que verlo con menor que aunque rega su bella Pese a quita que el vestido le palpita el corazón A la brisa no lo exponga porque se siente en brinca Cierro que baila en la celda aunque un gran milón se da todo Cierro que baila en la celda 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 Cierro que baila en la celda